Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quería cantaros una canción, La Cucaracha. Espero que os guste mucho. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Espero que os haya gustado mucho la canción y espero que la hayáis cantado conmigo. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama. ¡Buenas noches! ¡Nos vamos a la cama! ¡Un besito de este lindo gatito! ¡Nos vamos a la cama! ¡Nos vamos a la cama!